¡Hola a todos! Si eres fanático de la serie de Suspenso, 2024 es para ti. Algunos de los mejores dramas de Suspense y Misterio están a punto de estrenarse este año, como la serie Estamos Muertos 2ª temporada y El Fuego del Calamar 2ª temporada, y entre otros dramas más. Los thrillers de Misterio siempre son los mejores para los maratones de K-drama. En este video verás los mejores dramas coreanos de Suspense y Misterio para que veas en este 2024. Sin más que decir, empecemos. La serie producida por Disney nos cuenta la historia de Jung Giang, que cuando era niña perdió a sus padres. Su madre fue asesinada por su padre, quien luego se suicidó. Quedó bajo el cuidado de su tío Jung Ji Mang, quien la crió mientras dirigía un misterioso centro comercial. Después de años Jung Giang se independiza al entrar a la universidad, pero la tragedia golpea de nuevo cuando su tío muere. De vuelta en su hogar anterior, descubre la verdadera naturaleza del centro comercial de su tío, destacando una serie de revelaciones impactantes. Esta es uno de los mejores dramas coreanos de Suspense y Misterio que tienes que ver sí o así en 2024. Cho Jung Giang creció en la pobreza, pero irradia una personalidad brillante y amable. Tras años de lucha para encontrar un trabajo estable, su desesperación lo lleva al borde del abismo. Decide terminar con su vida, pero en lugar de la paz que esperaba, se encuentra frente a la muerte. Se le impone el castigo de morir doce veces más en diferentes cuerpos, para evitar el infierno. Ahora Cho Yai debe luchar por sobrevivir contra todas las probabilidades. La serie cuenta con las actuaciones principales de Seo In-guk y Parzodab. En las recientes encuestas, la serie se ha posicionado como los 10 mejores dramas coreanos de suspenso para ver en 2024. La serie original de Netflix con 8 episodios nos cuenta la historia de Lee Tang, un estudiante universitario común, que se ve envuelto en una situación aterradora cuando durante su trabajo en una tienda de conveniencia, termina accidentalmente matando a un borracho grosero. Sin embargo descubre que la víctima era un peligroso asesino en serie buscado durante años. Sorprendido por su capacidad para identificar a personas malvadas, Lee Tang decide convertirse en un justiciero, eliminando a aquellos que considera merecedores de morir. Mientras tanto el detective Yam Nam-gam investiga el casta y sospecha de la verdad. Mientras Song Cho, un detective retirado, persigue a Lee Tang por motivos personales. Su Eung Ho, el pasante más veterano de la agencia de marketing, es reconocido por su ternura y aspecto juvenil. Aunque llevaba una vida cómoda, se sumerge en el mundo laboral y choca constantemente con su jefa, Kang Nae-un, una adicta al trabajo exitosa. Kang Nae-un, líder del equipo de marketing y leyenda en la industria, ascendió desde reclutadora pública sacrificando relaciones por éxito. Sin embargo su vida cambia drásticamente tras el incidente con Su Eung Ho, un pasante que al principio menospreció, desencadenando un giro inesperado en su mundo. Este es uno de los dramas coreanos de suspense y misterio más importantes de 2024. La serie nos cuenta la historia de Joo-jae-wa, que lleva 15 años viuda, y vive bajo la influencia de su distinguida familia política. Durante el día lleva una vida tranquila y hogareña, pero en secreto durante las noches atraviesa el muro que rodea su casa para ayudar a quienes lo necesitan. En su camino se encuentra con Park So-ho, un oficial superior con habilidades destacadas y atractivo físico, desatando sueños de un futuro juntos. Sus vidas entrelazadas prometen una historia cautivadora llena de emociones y secretos. Un drama histórico de misterio que te encantará. Esta serie de misterio nos cuenta la historia de Jin Jisoo, miembro de una influyente familia chaibol. Es conocida por su personalidad juguetona y despreocupada. Sin embargo sorprendentemente se une a un equipo policial especializado en crímenes violentos como detective. Utilizando su riqueza, conexiones y astucia, persigue a los criminales. Trabaja con Lee Kang-hyun, una veterana decidida y líder del equipo, que al principio ve a Jin Jisoo como una molestia. A medida que colabora en Jin Jisoo experimenta un cambio significativo en su vida, desafiando sus prespecciones y descubriendo su verdadero potencial. La serie de Netflix de 6 episodios nos cuenta la historia de Jin Jisoo-ha, que después del fallecimiento de su tío hereda la tumba familiar, lo que la lleva a verse envuelta en una serie de incidentes inesperados. La presencia de su hermanastro menor Kim Joo-ho complica aún más las cosas. Mientras tanto el detective Choi Sung-jun investiga los misteriosos sucesos en el pueblo, sospechando que están vinculados a la tumba de Jisoo-ha. En la comisaría Sung-ho enfrenta atenciones con Park Sang-min, su jefe, quien guarda resentimiento debido a un caso del pasado. Es una de las mejores series de suspense y misterio que debes ver sí o sí en esta 2024. Y hasta aquí con el video, espero que les haya gustado estas recomendaciones. Si te gustó el video no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!